Y sigue la historia Ahora, la abeja miope ¡Hey! 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 Esta es la abeja miope, 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 novia del lampu Chancudo loco, 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 loco Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia de Chancudo loco, 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 loco Novia de Chancudo loco, 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 loco Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia de Chancudo loco, 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 loco Hey! Novia de Chancudo loco, loco, loco Novia de Chancudo loco, loco, loco Novia de Chancudo loco